El gobierno departamental continúa fortaleciendo las expresiones artísticas y culturales en los 42 municipios del departamento, con espacios de integración e inclusión a través del programa institucional Viernes de la Cultura. Seguimos recorriendo nuestro departamento del Valle del Cauca, en esta oportunidad con nuestro programa Viernes de la Cultura. Estaremos en dos municipios de manera simultánea, en el municipio de Cali, aquí estaremos con la compañía de ballet, Incol Ballet, presentando en el teatro Enrique Buenaventura, una obra especial de esta compañía, y en el municipio de El Cerrito también estaremos llevando la obra pictórica del maestro Enrique Buenaventura. En esta oportunidad estaremos en la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde. El Viernes de la Cultura deleitará a los caleños gracias a la presentación de la compañía artística Incol Ballet con la obra Pasiones, y al Teatro Experimental de Calité con la presentación de la obra pictórica del maestro Enrique Buenaventura.